y entonces mis amigos pues aquí estábamos otra en otra en otra aventura más hemos venido con anzuelos pero resulta que el río está muy turbio está muy turbio mis amigos ya andamos pescando con el chamo chamo salude a la gente ahí chamo salude a la gente ahí mándale un saludo a la gente de venezuela y entonces mis amigos ya lo vemos que tal fíjate saluda fíjate a la gente basta mis amigos le va andamos pescando con la mano y vamos a mostrarle ahí las capturas que estemos haciendo mis amigos entonces mis amigos como le iba contando y está grabada y ahí está pescando el guayaco vea lo que sacó mis amigos confirma que echame un figurón basta andamos pescando con la mano porque con el anzuelo mis amigos no se no se pues confirma guayaco que echame odola 3 libras apura mando andamos ahí con alias guayaco basta y vamos a seguir vamos a seguir pescando para abajo mis amigos ya digo le sigo grabando cuando hagamos cualquier captura bueno mis amigos aquí damos finalizado el vídeo de la pesca del día de hoy como pueden ver estas fueron las capturas que realizaron la captura la captura esta fue la que realizó ahí el compañero guayaco enfoca los guayacos ahí aquí andamos con marucha el propio los camarones ahí están los camarones dos saquitos de verde eso a dónde están los verdes entonces pues eso es todo mis amigos salud y bendiciones para todos suscríbase al canal miguel mal en la pesca bueno pues mis amigos como ya ya no vamos a pescar ya estamos si me entiende con esas dos o tres capturas que realizamos mis amigos entonces nos vamos a quedar bañando un rato aquí mis amigos y nada es con el chamo que se va a dar un clavado y lo va a seguir el pan ahí basta vaya chamo vaya de una vez va a salir allá adelante o va el guayaco gente acá acá y eso y eso